Un operativo en San Pedro Sul, en el barrio Río de Piedras, la noche de ayer a un supuesto socio de los Valle Valle. Tenemos todos los detalles con nuestra compañera Zuli Calix y además también más detalles sobre estos aseguramientos que desarrolla desde muy temprano el Ministerio Público en diferentes sectores del país. Adelante, Zul. Así es, nuevamente, muy buenos días. Carolina Alanza, televidente de Hable Como Habla, Televisión Digital, efectivamente, operativo que se desarrollaron el día de ayer en horas de la tarde-noche, en donde se dio como resultado la captura de uno de los socios de los Valle Valle. Se encuentra conmigo el portavoz del Ministerio Público para que nos brinde mayores detalles de estos fuertes operativos por parte del Ministerio Público que han comenzado desde ayer. Sí, desde ayer el Ministerio Público ha venido dando fuertes golpes a estructuras vinculadas al narcotráfico. Para el caso de ayer, en el sector del barrio Río de Piedras, la Fiscalía de Pesacotequismo ha organizado con los equipos de la dirección de lucha contra el narcotráfico a efectuar algunos allanamientos para poder cumplir una orden de captura contra el señor José Manuel González Duque, a quien se le viene a decir en un proceso por delitos de lavado activo y tráfico de drogas. La investigación apunta que este individuo, José Manuel González Duque, forma parte de la estructura de los Valle Valle. Él tiene un alto perfil dentro de las mismas, dedicados al narcotráfico y a lavar dinero supuestamente de acciones vinculadas siempre a este rubro. De igual manera, el licenciado Elvis Guzmán, hoy se han estado desarrollando operaciones referente a otro caso también de suma importancia, la familia Fuentes. Así es, también el Ministerio Público con equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, que están asegurando 22 bienes comerciales, empresas comerciales, así como también cinco viviendas. Todas estas empresas, sociedades mercantiles, están vinculados como socios del señor Giovanni Fuentes Ramírez, quien está recluido en Estados Unidos por su vinculación al narcotráfico. Y en las mismas sociedades, figuran como socios las familias Garufes. Son empresas que se dedican al rubro del arroz, lo mismo que el transporte y granas avículas. Se presume que todo este cúmulo de empresas, 22 empresas, fueron creadas supuestamente con dinero proveniente de narcotráfico. Además, se están asegurando cinco viviendas. La mayor parte de la carga está en Choloma y una vivienda aquí en el sector de Jardines del Valle, en San Pedro Sula. ¿Solamente son aseguramientos de propiedades o también se han girado órdenes de captura? Bueno, la información que se tiene es que únicamente se está procediendo en primera instancia. En primera instancia, asegurar todos estos bienes y empresas mercantiles. Posteriormente, el Ministerio Público, con toda la información que se tiene, la va a analizar, la va a estudiar, para ver si se presenta un requerimiento fiscal contra quienes figuran dentro de las sociedades de estas 22 empresas. Tanto en las empresas como en las viviendas no se encontraba a nadie, no se ha detenido a nadie ni para efectos de investigación. No, todavía no se ha detenido a nadie, únicamente se está haciendo esos primeros pasos. Reitero, después el Ministerio Público va a tomar decisiones si se presentan o no requerimientos fiscales contra efectivas órdenes de captura. Bueno, muchísimas gracias al portavoz del Ministerio Público, el licenciado Elby Guzmán, que nos ha brindado detalles sobre estos dos casos que van de la mano aquí en la zona norte del país por parte del Ministerio Público. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Menjíbar, nuevamente hasta Estudios.